El concejal ponente del proyecto de acuerdo que permitía la inclusión de predios rurales al perímetro urbano de Pasto, acuerdo anulado por el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño, busca salidas jurídicas para poder continuar con el sueño de casa propia de cerca de 2.000 familias en el municipio de Pasto. Obviamente en un proceso normativo que por derecho tiene la gobernación de pedir la revisión, el Tribunal Administrativo de Nariño declara la invalidez del acuerdo municipal. Sujeto en varias cosas que si bien es cierto, respeto la decisión del tribunal, pero no la comparto por varias razones. Primero, en lo que tiene que ver es el cumplimiento de los requisitos, aquí revisamos uno a uno, no únicamente de siete predios que correspondan a asociaciones de vivienda como inicialmente se presentó el proyecto de acuerdo, sino de predios de 22 organizaciones de asociaciones de vivienda inscritas y registradas ante INVIPASTO, donde hicimos varias mesas de trabajo con la documentación en mano de quién cumplía y quién no cumplía estos requisitos. Establecido esto, ya se determinó ya en las mesas de trabajo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, que siete organizaciones que corresponden a siete predios, siete organizaciones cumplían los requisitos para estos predios poder ser incluidos al perímetro urbano. Según el ponente, los argumentos que ponen en duda la sala de Tribunal Administrativo sí se cumplieron, como el caso de los cabildos abiertos. Se hicieron los cabildos, hicimos un cabildo aquí en el Consejo Municipal de Pasto, de igual manera se hizo un cabildo para manifestar errores de forma, corregimos y volvimos a hacer otro cabildo abierto, y lo hicimos en la Cámara de Comercio con los protocolos de la norma. Se realizaron tres cabildos abiertos más y también se estableció la disponibilidad de servicios públicos expedido por Empopasto. Empopasto certifica, Oasis también certifica, Empopasto certifica, incluso nos da puntos de referencia donde se pueden conectar, obviamente previo cumplimiento de estos requisitos porque ya queda como un tema condicionado, porque Empopasto como tal no puede certificar a predios que sean rurales, tendrían que tener una condición de ser urbanos y nos dicen en tal punto, si usted se conecta a tal punto y cumple las condiciones, pues tiene la disponibilidad, que es disponibilidad o de conexión inmediata de servicios. Hay un tema de interpretación, de análisis desde el punto de vista técnico, ese ya no es tema jurídico sino desde el punto de vista técnico. Asegura que se desconoce la resolución de la CRAC, que permite la venta de agua en bloque como una alternativa para estos nuevos usuarios. Es una nueva opción que dio el ministerio con esta resolución, donde el operador en un punto exacto coloca un punto de suministro y de ahí tiene que llevar, el usuario tendría que llevar a través de una conexión especial o de algún tema técnico a través de una tubería, si lo hace por bombeo o lo hace por gravedad, ya es un tema netamente técnico que tendría que resolver cada una de las organizaciones, tal como ellos lo establecían y así lo manifestaron. Esto abriría un vacío jurídico, pues se podrá demandar todos los acuerdos aprobados en domingos y festivos. Así las cosas se buscaría tutelar la decisión o elevar al Consejo de Estado.